Empecé a escuchar bandas que me di cuenta que hacían música sin ser virtuosas o virtuosos, como que era gente que sin una capacitación previa, sin entrenamiento musical, agarraba una guitarra y hacía canciones como podía. Así inició Asalto Hippie, un proyecto musical del también escritor local Rubén Cantor, vocalista y guitarrista de la banda, quien durante el 2020, con la ayuda de un sintetizador, creó un compendio de canciones. Al menos cuando compuse las canciones, pues estaba en la pandemia, encerrado, y era como muy terapéutico esto de poder hacer música de la nada, ¿no? Si realmente con un pianito súper pequeño. Ahora, con otros músicos y artistas, tal como Fernando Jiménez, Omar Ávila, Juan José Alfaro y Adi Jacobo, se ha logrado la conformación de una banda musical para tocar en vivo las canciones y lograr un sonido más sólido. Ya que somos banda, ya que somos cinco personas, como que la idea es como juntarnos y como que hacer canciones entre los cinco, ¿no? Comentó que los planes que existen para Asalto Hippie contienen giras por la Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato, además de grabar un álbum musical. Si a usted le gustan bandas argentinas y chilenas como Él mató a un policía motorizado, peces raros, las bandas menores o fármacos, seguramente le gustará la música de Asalto Hippie. Puede buscarla a través de plataformas como Spotify o YouTube. También seguir las actividades que realizan desde Instagram. El primer EP se llama Hola. Todas las canciones de Asalto Hippie son súper sencillas, directas y como que de repente hasta podría parecer repetitivas, pero me gusta que sea así. Informo Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.